Está por concluir el ciclo escolar 2023-2024. Miles de niños de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria dejarán las aulas a partir del próximo 16 de julio y regresarán a clases el 26 de agosto. Será todo un mes de descanso en casa y para ayudar a los padres de familia para mantener entretenidos a los menores, las alcaldías tienen listo ya una serie de actividades lúdicas, recreativas y educativas en los cursos de verano 2024. Con el programa Verano en Grande 2024, en la alcaldía de Tlalpan, menores de entre 6 a 14 años de edad podrán disfrutar de actividades deportivas, lúdicas, culturales y recreativas. Vamos a tener actividades como natación, básquetbol, fútbol, dibujo, todas las técnicas de dibujo para que los niños aprendan a dibujar. Tenemos arte en reciclado para que los niños aprendan a ser reciclados en sus trabajos escolares. Durante cuatro semanas, más de 90 talleristas promoverán la convivencia entre los menores y se convertirán en aliados de madres de familia que trabajan y no saben dónde dejar a sus hijos. Los talleristas los entrevistamos, ellos tienen que acreditar con alguna certificación, algún diploma o diplomado que tienen el conocimiento para impartir todas las materias. Todos, todos, desde natación, karate, todos los maestros que contratamos tienen que acreditar que tienen el conocimiento. En la alcaldía Benito Juárez, el área de deportes tiene listo el campamento de verano 2024. Está dirigido a menores de entre 6 a 15 años de edad. Habrá actividades como Zumba Kids, handball, tocho bandera, natación y juegos en arenero. Como cada año, en la Alcaldía Xochimilco, los menores podrán aprender a elaborar y manipular títeres y teatrinos con materiales reciclados, esto en el curso de verano para niñas y niños a partir de los 7 años de edad. Los cursos de verano son una oportunidad para que los menores disfruten de sus vacaciones y aprendan nuevas actividades que contribuyan a su formación y crecimiento personal. La mejor noticia es que todas estas actividades son totalmente gratuitas. Sin embargo, hay que apurarse porque tienen cupo limitado. Para Imagen, Hilda Castellanos. Bueno, ahí tiene usted algunas opciones. Gracias.